¿Llevabas un móvil en el bolsillo aquel famoso día que las cámaras de cuatro te enfocamos? ¿Llevabas un móvil o no? Sí, llevaba un móvil. Era un caso muy atípico, es decir, en la liga cuando te cambian en la media parte, te quedas en el banquillo vestido de... pues como has jugado, de corto, y no llevas el móvil nunca, pero al ser un partido amistoso, como era la Supercopa Catalana, pues me fui a cambiar en la ducha y luego sales con el chándal, y en el chándal obviamente tienes el móvil. Y por inercia, pues un momento lo saqué y fue un error, fue un error y lo reconozco y obviamente que no lo tendría que haber hecho, pero ya te digo, es algo pasado y que... Es que esa grandeza que tienes reconociendo un error, yo creo que la gente te lo valora cuando lo cuentas, o sea, yo creo que la grandeza de una persona es cuando dices, oye, pues me he equivocado, coño, es que me he equivocado. Entonces, yo creo que si tú te abrieras más, yo creo que tenías a la gente, o sea, los que hay aquí que te conocemos nos tienes conquistados, pero yo que hablo con amigos y dicen, no, parece buen tío, pero es un poco... Se guarda, lo de la guardia urbana. Yo creo que la gente se identificó contigo, perdón que te diga, porque hay veces que la gente dice, joder, es que a los municipales no están con los huevos. Hacemos lo mismo, es que hacemos lo mismo. Es que hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, tú aquella historia cómo la viviste. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, cuando yo hacemos lo mismo me refiero... No, claro, por eso te digo, si tú no hubieras sido Jeral Piqué, hubiera sido Manolo Lama, pues no hubiera salido en ningún lado. Tú aquel día, ¿cómo lo viviste? Aquel día fue una faena para ti, ¿no? No, porque para mí era una injusticia. Obviamente no sabía que nadie me estaba grabando y... Al final estaba dentro del coche y sin avisarme, pues vinieron y ya estaban poniéndome la multa. Entonces ahí es cuando me calenté y no tenía que hacerlo, está claro. Pero muchas veces yo creo que no piensas quién eres y que lo vives como una persona normal de la calle, que yo creo que a alguno le ha pasado y ya está. Y luego, claro, que te arrepientes. Y es otro de los errores que tuve la mala suerte que se engancharon dos o tres de golpe en un par de semanas o un mes. Y eso es lo que, ya te digo, afeó bastante todo lo que... Pero le pareció justo que luego no jugaras tres partidos. ¿Crees que fue por eso o no? No, no creo que fuera por eso.